Si no, Doña Bernardo, no, nunca soy de lo que se está mirando con ella. Yo nunca soy de lo que se está mirando con ella. No, es que es un problema que se produzca la felicidad de cada uno y de ellos. Y uno no está pasando carajada ya para qué. ¿Estás bien con esto? Si, si, son felices.